Estamos por empezar un nuevo año y es un buen momento para plantearnos nuevas metas. Y ya sabes que mientras más metas, mejor. Esa debería ser tu meta el próximo año. Dejar de ser tan guarro, por ejemplo. ¿Qué? Al contrario, mi propósito para el 2023 es ser más barrio. Y aprender a destapar cervezas con una hoja de papel, como lo hizo Violeta Ispel. ¿Te acuerdas? Sí, barrio, barrio. Barrio, barrio. ¿Quién tiene más barrio? Aquí tenemos tacones, tenemos cinturones, cucharas, maquillaje y hojas de papel. Con todos estos artefactos, ya el loco y otros compañeros de barrio nos hicieron ver que con cualquiera de ellos se puede destapar una chela. ¿Y quién empieza? Cada uno tiene un pontaje. ¿Pontaje? Un pontaje de puntos. ¿Qué es pontaje? De puntaje. El que utilice el más complicado artefacto para abrir una chela, junta más puntos y gana. ¿Las dos al mismo tiempo? No empieza, no empieza, si quieres empiezo contigo. Violeta y cuchara. Para enchinarse las pestañas. Es la más fácil. Cuchara, tienes un intento. No, dos intentos. Mejor enchínate la pestaña. ¡Ay! No, no. Hasta me asusté. No hizo ni siquiera... Un caballazo. Puedes superar la cuchara, Albertano Germán. Voy contigo. ¿Va él, va él? ¿Yo? Sí. Este es el más sencillo, evidentemente, la cuchara. Sí. Cuando se hace ahí. Lo hizo perfectamente. Cualquiera de los artefacts. Chela con chela. A huevo. A ver. Espérame, espérame. Ya, ya vamos. ¡Tres, nueve! ¡Tres, nueve! Ya vimos por qué no se hace... El chiste es que uno lo abre para tomársela. Mariana, supera eso, Mariana. Hombre, ¿cómo voy a superar eso? Se la acabó todo chorreando todo. Ah, pero no es cerveza, cerveza. Sí, es. Es un líquido de raíz que se llama spicy nights. No, sí, es la cerveza, spicy nights. Ya está a la venta. No, es que... Mariana intentará el cinturón. Un trapo, no sean culéis. ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No! 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 Uno... Espérate, ahí va. ¡No! ¡Ahí está! Te quedan los zapatos o el maquillaje y la bota, Albertano. O la hoja. O la hoja. O la hoja. ¡Ay, ahora resulta! Hoy te le mando una carta a un mesero. ¿Me prestas un destapador? Si Violeta logra hacer la destapación con la hoja, se coronarían ganadoras. Pero yo le falta mi oportunidad. ¿La destapación? ¿La destapación? No, no. ¿En un...? Sí, porque destapada. Escúpele. Escúpele. Esa fue indirecta para su marido. Esa con esta con esta. ¿Tú qué sabes? Esta sonrisa no es de gratis, ¿eh? ¡Ah, cómo no, güey! ¡Sí, Violeta, sí, Violeta, sí, Violeta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡No lo dejó! ¡No lo dejó! ¡Vamos a un monstruo! ¡Vamos! ¡Ahora vemos por qué su esposo no deja de sonreír! ¿Cómo lo hizo? ¡Que la voy a llevar de souvenir! ¡Ahora debe llegar su marido! ¡Qué onda vieja! Oye, invítame a ponerle... Vea tu repetición. ¡Vea, vea, vea, vea tu repetición! Oye, mi amor, ¿quieres una chela? Pero nada más tenemos una almohada. ¡Con eso te la está jugando ahora! ¡Violeta y marido! ¡Gracias!